Esta canción se la voy a dedicar con mucho cariño a mi esposo Eduardo Esta canción va por aquí baby, I love you Si Dios me quita la vida antes de a ti Me voy a pedir que coseche mi alma en la luz Voy a evitar que pueda entrar Otro querer para saborear lo que está mal y yo Si Dios me quita la vida antes de a ti Me voy a pedirte tan bien que cuide tu espacio Si Dios me quita la vida antes de a ti Si Dios me quita la vida antes de a ti Aquel calor que perdí Sería tan grande mi cielo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Si Dios me quita la vida antes de a ti Si Dios me quita la vida antes de a ti Si Dios me quita la vida antes de a ti Me voy a pedirte tan bien que cuide tu espacio Pues si Dios me quita la vida antes de a ti Pues si Dios me quita la vida antes de a ti Pues si Dios me quita la vida antes de a ti Aquel calor que perdí Sería tan grande un celo, que en el mismo cielo me vuelvo a morir Vamos ahora con Alejo Gracias